de consumo de la hora 30, ¿se supone que arrancaba hoy? Está promulgado, está publicado en el monetario oficial, ya lo oficializó la Secretaría de Comercio, el propio Ministro de Economía, pero hay que implementarlo, con lo cual se supone, Facundo, bueno... ¿Y yo voy a una cadena durante el fin de semana? ¿Decís que no va a estar todavía? Lo que están diciendo en este momento las cadenas es que arranca el lunes. El lunes, recordemos también, tenemos placas para mostrar por si quieren ir desgranando los detalles, recordemos que había tres categorías de productos y finalmente terminaron siendo cinco, porque son los, en principio se ha hablado de los televisores 4K, los de alta definición, celulares y también aires acondicionados. Y se sumaron lavarropas, que también la verdad que me parece bastante importante, y heladeras. Una aclaración para hacer que es sumamente importante, porque esto va a ser uno de los temas de polémica y de discusión. Se habla de 200.000 pesos de tope. De acuerdo a la información que circula, a lo que dice la gente del gobierno y a lo que debería ser, eso es sin contar los intereses. 200.000 pesos de tope... Yo te lo marqué ayer. Claro, es un tema importante. Debería ser... 200.000 pesos como va, supongamos, para ponerlo sobre un ejemplo, un aire acondicionado, 150.000 pesos. Mirá, te lo explico fácil, fácil, es una frase. ¿Cuánto es la tasa de interés? 48% anual. Son 30 cuotas. Vas a pagar en dos años y medio más del 100%, más o menos 120% por un producto. Si 200.000 es con la tasa de interés, van a ser productos de menos de 100.000 pesos. Es fácil la cuenta, ¿no? Un producto de 100.000 pesos, vos le sumás dos tasas de interés anuales del 48 y una de medio... Bueno. Te vas a pagar 120% más en tres años. Claro, pero... ¿Para qué pasa que la inflación va a ser más del 120%? Para mí va a ser más, sí. La verdad me gustaría decirte lo contrario, pero para mí va a ser más y van a ser cuotas fijas. Entonces, por ejemplo, te doy un caso. Un heladero... O sea, decidir yo que sigue conviniendo ir a apostar a la hora 30. Sí, conviene, sí. Supongamos que vos pagás un aire acondicionado de 100.000 pesos, lo vas a terminar pagando, a ver, corregime, 220.000. Más o menos 220.000. Pero en tres años. Y en tres años, hagamos la cuenta, dividido 30, ¿cuánto es eso? ¿No? Digo, hagamos la cuenta de 220.000. Dividido 30 cuotas, dividido... Le van a dar cuotas de 7.000 pesos por mes. Cuotas 7.333. 30 cuotas de 7.000 pesos. Claro. Ahora, rige para televisores, rige para celulares, heladeras. Hoy las heladeras Facundo están carísimas. Una heladera de alta gama puede estar 500.000, 600.000 pesos. Y también hay demás. Aunque te parezca mentira, hay heladeras que valen más que un auto usado viejo. El problema vuelvo sobre el ejemplo del aire acondicionado de 100.000 pesos, ¿no? Si vos te vas... Digo, si el precio de ese aire final va a ser de 220, supongamos, prorrateado a 30 cuotas... Qué discusión. Ya vas a estar justito ahí con la tarjeta, Lucio. Sí, sí, a ver, sí. Hay que ver si ahí resuelven un tema operativo de ponerte esto por fuera del límite de tu tarjeta. Y recordá que siempre el tema es el monto final y cómo lo vas financiando a lo largo de los meses. Porque vos vas pagando cada mes y la tarjeta se te va liberando. ¿No? Digo, hay gente, por ejemplo, que usa la tarjeta todo el tiempo para este tipo de cosas. Hay gente que lo usa solo para viajes. Pero la verdad es que hoy las tarjetas... Es difícil contar tarjetas para una persona con un sueldo por debajo de 200.000 pesos. Lo que pasa es que por ahí te gastás todo el crédito que te dejo en la tarjeta y no podés comprar ninguna otra cosa. Pero la ventaja... La verdad, Facundo, me gustaría decirte que Argentina en dos años va a tener inflación del 20%, aunque sea. Pero no, no va a ser el caso. No es que rápidamente vamos a poder bajar la inflación. Se diría, ni siquiera con un mega ajuste. Porque en el 2016 hubo ajuste, subieron las tarifas, que supuestamente la doctrina hacía eso, y la inflación no bajó. Y ahora ni hablar, menos todavía. Lucio, una cosa que... Las cadenas dicen que hay falta de stock. Eso te iba a decir. Preocupa el tema de stock. En realidad me parece que están... Yo hablé con alguien de CAM en las últimas horas y me dijeron, no, el stock está garantizado. No, stock hay. Lo que pasa es que para mí el stock es el argumento que encubre que en realidad está negociando qué producto entra y cuál no. Porque recordemos que son precios congelados, que el gobierno pone la plata para que estos sean precios congelados, pero que paguen las cadenas y dicen, bueno, mirá, no queremos vender todo lo que está abajo de 200 mil pesos con ahora 30. Queremos una cosa así y otra no. Bueno, y eso están negociando. Pero lo que diría es, no se apuren, no se agolpen. Si quieren usar la hora 30, no vayan al fin de semana, vayan a partir del lunes.